Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez en la Tenencia de Alcaldía presentando un acto deportivo que lo realiza el Club de Pesca San Pedro de Alcántara, con Manolo Alcántara a la cabeza, que ahora le daré la palabra. Y es el primer Open Call Mic de San Pedro de Alcántara que se va a realizar este domingo 18. ¿Sabes domingo? Domingo es. El domingo 18 de noviembre del 2012, de 9 de la mañana, 14 horas. Yo poco tengo que decir sobre la pesca, sobre todo teniendo aquí un entendido como es Manolo Alcántara Guillén. Y le voy a pasar la palabra a mi compañero Federico para que se expanda un poquito más en esta presentación y desearle toda la suerte del mundo y que el tiempo nos acompañe. Porque creo que el tiempo está a regularcillo este fin de semana, pero esperemos que al menos... No quiero quitarle cuántos participantes van a ir, porque eso lo deben decir entre ellos. Yo agradecerle siempre a Manolo, a Manolo Alcántara, como presidente del Club de Pesca San Pedro, de la labor tan interesante e importante que hace en este área deportiva tan bonito, aprovechando el Mediterráneo que lo tenemos aquí abajo, tan azulino y tan maravilloso. Solamente deciros que a ver si podemos pasar por el Paseo Marítimo, si nos presenta un día bonito, porque habrán allí muchos participantes y sería bonito ver desde el Paseo Marítimo esta competición deportiva de pesca. Le voy a dar la palabra a Federico. Muchas gracias, Miguel. Voy a más o menos explicar, antes de que entre más a fondo sobre cómo se va a desarrollar el torneo, a Manolo, que la verdad que esto es una ilusión que tenía el club y yo también, yo personalmente, porque el Club PES de San Pedro Alcántara están trayendo muchas alegrías y muchos campeonatos a nivel andaluz e incluso a nivel nacional. Tenemos grande deportista que nos da la pesca, que yo creo que es de los clubes que más alegría nos están dando. Tenemos gente muy joven a un nivel altísimo y eso nosotros estamos siempre apoyando y la verdad que charlando con Manolo es una ilusión que tenían ellos y un servidor también, que en Marbella y San Pedro en concreto se merece tener un gran torneo de pesca deportiva, como el que vamos a desarrollar este domingo en la playa de San Pedro. Nos vamos a… hemos puesto todos los medios de que disponemos. El club está trabajando de una manera muy intensa y la delegación de deporte, el ayuntamiento está poniendo todos los posibles para que esto sea una gran fiesta de la pesca, de la pesca deportiva y con la vocación de que se convierta en una cita fija. Contamos con la… bueno, el Open se llama Colmic porque es una de las marcas punteras de material deportivo de pesca a nivel mundial. Eso dice mucho porque va a atraer grandes deportistas y gente de mucho nivel. Hemos puesto un límite de 100 pescadores, que son dos cañas cada uno, son 200 cañas, si no me equivoco. Estamos ya cerca del límite, ya la mano lo irá contándolo. Va a ser espectacular porque vamos a desarrollar… toda la organización va a ser en toda la playa de San Pedro. Vamos a ver cómo se van a ir desarrollando y después se celebrará una fiesta e incluso una pequeña feria de material deportivo en la carpa de aquí de San Pedro. Yo creo que echaremos un domingo disfrutando y orgulloso de tener este gran club, el Club PES, y Marbella estará mirando al mar, que son los deportes que no debemos de olvidar, que tenemos que estar ahí siempre. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Y explicaros lo que ustedes me pregunten, lo que ustedes quieran saber, desde principio a fin. Yo lo que digo es que este Open es un gran Open, es una cosa importante de que Colmi, como empresa de material de pesca deportiva, se haya acordado de nosotros. Y, por supuesto, orgulloso. Ya por la experiencia que tenemos, hemos hecho certámenes particulares, a nivel del club, abiertos para todos, pero en este caso es lo que los patrocina principalmente es Colmi, ¿no? Se ha fijado en nosotros, ya por supuesto también nos dieron el otro día una alegría, que hay, como todo en la vida, tiene sus competencias, y las casas de pesca también las tienen. Entonces hay otra casa de pesca que ya han solicitado, si le guardamos fecha para el año que viene, para el 2013. Los huarpos, imaginaros cómo estamos, ¿no? Estamos muy contentos. Y, como bien dice Federico, este club, la verdad es que en 14 años que llevamos, vamos para 15, pues yo no pensaba en la vida que iban a tener los pescadores que tenemos nosotros. Este año, vamos, desde que se inauguró prácticamente el club, y tenemos críos con, los coimos con 8, 9 añitos, como es David Arcántara, que ya es un senior, como es Borja López, que tiene 20 años, y como es Marta Guerrero, que es quien no conoce a Marta, porque esta semana pasada estuvimos el selectivo del Mundial en Torremolino, donde organizaba todo, era la Federación Española, y yo me quedé alucinado como la admiran la chobala, porque ahora acaba de venir Holanda también, que ha quedado tercera medalla de bronce, creo que, por equipo, y quedó la 26, pero el problema es que se dice, bueno, quedó la 26 en un Mundial de 70 mujeres, con brasileñas, italianas, con una experiencia tremenda, ella solo tiene 16 años, 17 recién cumplidos, o sea que, y aparte de eso, hay muchísimos más pescadores, el club tiene un equipo también que ha hecho, ha tenido grandes triunfos, me ha dado mucha alegría también, y bueno, y ahora tenemos la oportunidad de demostrar quién es el Club de San Pedro organizando un evento de este tipo, que parece que no, porque el que no sepa mucho de pesca, tiene tela, yo llevo ya unos cuantos días sin dormir, porque cuando no es una cosa, otra, y hay que llevarlo todo muy bien, porque cuando llegan 70, 80 pescadores, esto no quieren saber nada, y lo que quieren es que no haya fallos en los puestos, que no haya, en el pesaje, en fin, hay una serie de cosas que hay que tener muy en cuenta, y tener un poquito de experiencia como la que tenemos, y pedirle a Dios que nos salga todo bien, como bien ha dicho el Teniente Alcárdes, el tiempo estamos locos, locos, mirando todos los directivos del club, mirando a ver tiempo, a ver cuándo llega la fecha que ponga el domingo, porque parece ser que el domingo, lo que pedimos a Dios es que no haga viento, y viento parece ser que no va a haber, la lluvia nos trae sin cuidar a los pescadores, dificulta un poco la vistosidad y eso, pero el pescador lo que quiere es pescar, y el campeonato, si no hay relámpago, no se puede suspender, o sea que una vez que se tira el cohete, eso hay que finalizarlo, caiga chusco de punta, como solemos decir nosotros.